Buen día, Juan Carlos, a vos y a toda la audiencia. Buen día, Nacho. Empecé temprano a trabajar usted, ¿eh? Sí, sí, no tan temprano. Estamos arrancando tipo 7 de la mañana, más o menos. Así que, pero bueno, salimos de recorrida y viendo un poco el movimiento que hay. Esa recorrida a usted le traen problemas muchas veces. Usted quiere estar en todos lados, tratar de saber los problemas de la ciudad. Sí, la verdad que, Juan Carlos, o sea, ya somos medios inquietos de por sí y se ve que molesta, molesta a muchos. Me gustó su carta, me gustó su aclaración sobre un tema, pero primero vamos al problema que salió en el diario. De esa dijo que debe disculparse, Natalio. Salió en la tribuna, aclaremos. Sí, esto es la tribuna del sur. Hoy al comienzo del programa lo decíamos, lo que decía el intendente, lo que decía el presidente del consejo. De esa decía, debe pedir disculpas a los vecinos y Solimano no puede llevarse a todo el mundo por delante. Eso es lo que decían. Bueno, está más ampliado en la edición impresa de la tribuna que lo que afirma el intendente también y lo que dice el presidente del consejo. Si te parece, más o menos comentamos, Juan Carlos, para que... Nacho, está escrito en la tribuna. Sí, la gente lo puede ver. Te dije que ya comenzó la campaña política, que no te tenés que asustar de esto porque va a haber mucho más. Principalmente el justicialismo está muy preocupado porque nunca tuvo ya, como dijiste vos, un candidato natural. Claro. Hace un rato nos mandaban otro, decía, a Parra también se le escapó el caballo una vez, que era el natural, pero bueno, acá hay una situación planteada ya con una elección donde muchos de los justicialistas lo votaron a la Tansi, tenía que ser realistas. Y además hacemos un análisis ahora, hoy, hoy 19 de agosto. Después lo que pasará en el futuro no se sabe, pero hoy 19 de agosto es lo que podemos decir. Es la opinión nuestra, es lo que nos parece. ¿Qué pasó, Natalio, con el tema del sector de cámaras? Que reitero, no creo que esté reglamentado todavía. Más creo que en un diario lo dice que hay que reglamentarlo legalmente, o sea que hasta ahora entonces no hay ninguna disposición. Más, en este momento hay una situación muy tensa que creo que esta noche se va a tratar en la reunión porque estuve charlando con alguien del tema de seguridad, de la Comisión de Seguridad, porque se mencionó que iba a salir del sector de inspección, la gente que iba a trabajar en ese lugar. Y me dijo un inspector, dice, yo ya le dije a la secretaria del CITRAM que si no se toma medida con este tema, yo renuncio al CITRAM. Porque hay una persona que es muy babosa y ha puesto gente sin haber hecho una selección de gente capacitada para ese lugar. O sea que hay otro clima bastante tenso en esa situación. Consejeral lo escucho, ¿qué pasó? Bueno, en realidad primero, tanto el intendente, me sorprende las expresiones del presidente del consejo, porque realmente yo me he manejado siempre con respeto, con él y con los demás integrantes del mismo, y muchas veces molesta que uno no se detenga, no que atropelle, sino que no se detenga. Uno hace actividades todos los días y muchas veces nosotros estamos liberados a hacer cosas, no tenemos que estar pidiendo permiso para algunas y somos invitados por personas, por vecinos, a realizar algunas actividades. Y en este caso puntual de las cámaras, yo fui invitado por vecinos del consejo de seguridad a la ciudad de Villegas. Fui invitado. Entonces digo, ¿tengo que pedir permiso para cada cosa que voy a hacer? Eso es lo que les molesta. Quizá ellos están un mes para decidir algo y muchas veces se les terminan pasando la fecha, los tiempos, ¿no? Y no quiere decir que hay que demorar para hacer las cosas bien, sino que hay que ir haciéndolas a medidas que uno le pone el tiempo y las gana, porque yo trabajo de mañana y de tarde para la función pública. Y muchas personas trabajan media mañana y a la tarde ni los ves por ningún lado, entonces les molesta. Y más cuando son temas de responsabilidad también de ellos mismos. Entonces, digo, en primer lugar, el viaje a Villegas yo fui invitado por vecinos del consejo de seguridad, lo cual me dispuse, tenía la tarde, fue de tarde, primero y principal, nosotros teníamos el lunes una reunión, la última reunión, con bomberos voluntarios en el consejo del librante, terminamos un y cuarto, el viaje salía, había que emprender viaje a la una de la tarde, así que salimos un y cuarto de Rufino y estuvimos más o menos dos y veinte llegando a la ciudad de General Villegas donde nos esperaba el señor Montesano, donde ya estaba todo articulado, la visita y demás. Entonces, digo, ¿qué tiene que ver la Tansi? La Tansi fue como un vecino más, más allá de ser concejal. Fue a ver, a cerciorarse conjuntamente con los demás vecinos. Bueno, esto aparentemente le molestó al intendente, le molestó a otras personas en el ámbito político. Yo no estoy tan seguro que le moleste a la gente que uno se vaya a informar y que se vaya a cerciorar de lo que podemos replicar en Rufino para que las cosas anden mejor. Segundo, el tema del ingreso a ver el centro de monitoreo. De regreso de este viaje, pasamos primero por Molino Coproe, muy próximo a la rotonda donde se va a instalar una casilla de seguridad vial provincial, a ver en qué condiciones estaba eso, porque había que depositar RAP para hacer una mini playa y bajar la línea de la luz para que tengan provisión eléctrica el personal y para ser abastecido la casilla que se va a instalar ahí. Bueno, alguien del grupo que viajamos se comunica con Brondino, con el señor Brondino para informarle en las condiciones que estaba eso, a ver en qué tiempo iban a hacer algunos arreglos que se habían comprometido. Yo me comunico con gente de la cooperativa eléctrica para verificar si demoraba mucho y que hacía falta y me comunican que del municipio tenían que enviar una nota porque no habían enviado nada hasta el momento. Bueno, eso fue todo. Y de ahí veníamos entrando y uno de los vecinos dice ¿por qué no vamos a ver el centro de monitoreo? Bueno, le digo, mira, creo que debe haber gente, podemos ir. Y esto dice vamos a ver el centro de monitoreo porque el intendente mismo, la reunión anterior a ese lunes que nosotros veníamos viajando de Villegas, invitó a todos los integrantes del Consejo de Seguridad a visitar el centro de monitoreo. ¿Ustedes no habían ido nunca todavía? Yo había estado un día a la mañana cuando lo estaban instalando. Bueno, pero en alguna forma son ustedes los que propiciaron o iniciaron el tema del centro de monitoreo y de la cámara. Es que esto tiene un impulso muy importante del Consejo de Seguridad Ciudadana que funciona en los edificios del centro de comercio industrial. Pero más allá de eso, digo, llegamos al... ¿Ustedes no van a tener ingenencia en el tema del reglamento? ¿Eso lo va a decir el intendente? ¿Cómo se va a manejar? Y se está discutiendo en el Consejo de Seguridad. Digo, bueno, esto será un tema para seguir hablándolo. Bueno, esta noche tenemos reunión. Pero, Juan Carlos, yo quiero dejar bien en claro que no fue la Tansi que entró de rompe y raja al edificio municipal y porque se le ocurrió. Simplemente, cuando llegamos ahí, estaba la puerta cerrada y uno de los que estaba con nosotros en el grupo, una persona, llama a un funcionario municipal, lo cual le dice a la par de la puerta giratoria hay una puerta abierta, entren por ahí. O sea, alguien autorizó. Claro, esto para aclarar también fue a la hora, en horas de la tarde. Fue a las cinco y media de la tarde. Claro, cuando ustedes volvieron de visitar el centro de monitoreo. Exactamente. Y andábamos de recorrida y dice, bueno, ya que está, vamos a ver el centro de monitoreo, que si bien yo ya lo había visto. Es que es una forma de comparar lo que ustedes vieron en Villegas y cómo se estaba trabajando aquí en Rufino. Y es ahí a donde sacás experiencia de qué es lo que podés mejorar o no. Y bueno, lo que me sorprende son las declaraciones del presidente del Consejo Deliberante, porque realmente me podría haber preguntado cómo fueron los sucesos antes de hablar. Y segundo, debe estar molesto por algunas cuestiones internas del Consejo Deliberante que ocurrieron la semana pasada, que después lo voy a aclarar. Bueno, nos dirigimos. Yo me quedo hablando por teléfono, a la par del auto, porque justo tengo una llamada. En eso intento comunicarme con el señor Avaca, lo cual me daba el teléfono apagado para ver si podíamos entrar, pero ya para esto se había comunicado uno de los integrantes. Bueno, lo llamativo de esto, Juan Carlos, es que cuando estamos en el lugar, nos encontramos con un empleado semanal, sin estar registrado, sin papeles, sin identificación. O sea, digo, seguridad, protocolo, digo, ¿qué protocolo hablamos? O sea, no dice zona restringida, no dice prohibido el ingreso a toda persona ajena al centro de monitoreo, no tiene horario de funcionamiento, no está acondicionado hoy, debería estar apagado el equipo, el equipo del server de LCD, grabadoras y demás, debería estar apagado, porque no está acondicionado, un día como ayer las temperaturas que tuvimos, ese centro de monitoreo no puede exceder los 22 grados de temperatura recomendado por los técnicos que venían a instalarlo. Concejal, pero ¿cómo se va a llevar a cabo entonces el funcionamiento en época de verano? No, no, bueno, tiene que estar acondicionado. O sea, hay que instalar un equipo de frío en el lugar. Hay que instalar un equipo, un split, que mantenga 22 grados como máximo de temperatura para el buen desempeño de los equipos y la vida útil que tienen para poder extenderla, digamos, en esta situación, si esto sigue así, corre riesgo los equipos, que ya se habló en el Consejo de Seguridad, había que tapar las ventanas, acondicionar un toldo para la sombra, hay que sacar, retirar una estufa, hay que retirar un aire acondicionado viejo que no tiene graduación de temperatura. Tiene que estar entre 20 y 22 grados. ¿Me explico? Entonces, son todas cosas que son, es la parte física, es ahora la parte reglamentaria, la parte protocolar, hay que capacitar a las personas. Acá se habla de una capacitación que le dieron los técnicos para el manejo del sistema, de las computadoras, pero no se habla de una capacitación con respecto al ojo humano en cuanto a seguridad y confidencialidad. El tema de confidencialidad, la Tansi no salió a decir que vio a fulano, mengano, sultano, o vio algo. Sin embargo, tenemos información que andan trascendidos, digamos, que se ha escapado alguna información de los operarios que están hoy ahí, sin ningún tipo de capacitación. Y tenemos otros datos, como el que usted hacía referencia, Juan Carlos, de el manejo de inspección. O sea, estamos hablando de cosas muy graves, muy, muy graves. Entonces, señores, discutamos todo y hablemos todo a calzón quitado como corresponde y dejemos de chicanas baratas, chicanas políticas, desinformando a la gente. Hay problemas más graves en la ciudad que resolver. Pero por supuesto. El tema si entró o salió la Tansi dentro de ese área. Sí, me llama la atención. No sé si hay una reglamentación, vos me decís que no, hay una declaración del intendente donde dice que hay que hacer protocolo, que tiene que intervenir la justicia, todo eso. Entonces no hay absolutamente nada en este momento. Más, si es así, tienen que estar apagados los equipos. No, pero aparte del intendente me parece que se maneja impulsivamente con versiones, con trascendidos, porque realmente yo con el intendente me cruzo todos los días, todos los días me cruzo con el intendente, dialogamos, estamos en actos. Lo mismo que con el presidente del Consejo Elibrante. Y que salgan a decir por los diarios, a mí no me molesta por mí que digan lo que a ellos se les ocurre, pero realmente faltan a la verdad por no decirle mentiroso. Faltan a la verdad por no decirle mentiroso, porque en realidad los sucesos no son como ellos relatan ni como lo están manifestando, yo diría que pongan énfasis en hacer funcionar eso y adecuar y que el respeto se lo tienen que dar ellos a los ciudadanos y a la gente que tienen trabajando, que los inscriban como un centro monitoreo va a haber gente semanal, sin ningún papel, sin ningún seguro, sin ninguna identificación, sin ninguna formación. ¿De qué estamos hablando? ¿Pero qué, seguimos tomando gente? O sea, en realidad es así. ¿No era que se iba a ocupar gente que era del servicio de inspección? En realidad, o sea, hay gente del servicio de inspección que están como semanales, que no están encriptos, ¿no? Que eso nosotros lo queremos cambiar. O la gente se toma como se debe tomar, o directamente no podemos hablar de respeto, porque inclusive no llegan a cobrar el mínimo vital y móvil. No llegan a cobrar el mínimo. Entonces, ¿de qué respeto hablamos? Respeto institucional. Respeto institucional. La radio del domingo estaba hablando con alguien de la Comisión de Seguridad. ¿Cuál es la situación, el papel de ustedes dentro de esa comisión cuando, por ejemplo, cuando quisieron hacer el cambio de Bortolosi en Rufino, que se hubiera evitado ese tiro, ese disparo, en una reunión, todos habían dicho que sí, que se iba a hacer una nota al jefe para cambiarlo. Llegó el intendente, que era el que tenía que firmar como intendente Rufino, y él no firmó. Más, dijo que él no era la persona para cambiar a alguien de la ciudad, mientras que el jefe de zona ha dicho que el intendente tiene que ser el que decida en una comunidad si cambia al comisario, o si cambia al jefe de zona, o si cambia al jefe de patrulla. ¿Qué papel juegan ustedes dentro de esa comisión? Bueno, en realidad me parece, digamos, importante, dejando de lado algunas cosas puntuales, es una función importante que cumplen los vecinos y el resto de los integrantes de otras instituciones, porque más allá que el intendente en muchos temas no se define, no se define, titubea y, bueno, siempre tiene alguna salida escueta. Más, me dijo hablando claro alguien de la comisión, y se vino, estuvo en la reunión, estuvo con el celular haciendo tiqui-tiqui-tiqui-tiqui toda la noche y se fue. Lo dejó hablando solo a todos. Yo creo que el intendente tiene una postura respetable, es la postura de él, en reuniones del Consejo de Seguridad dice, yo no pongo ni saco a ningún comisario, ni pongo ni saco policías. ¿Pero no es quien tiene que tener entonces la decisión y la autoridad? No, o sea, lo que el Consejo, digamos, por mayoría decidió, labrar las actas y elevar las notas, independientemente, digamos, el intendente tiene que respetar las mayorías. Entonces, por ese camino, por esa vía, en realidad, se decidió elevar las notas y hacer las peticiones a los funcionarios competentes en esta disciplina, que es de resguardar todo lo que son las designaciones y los retiros de cada funcionario dentro de la policía. Entonces, bueno, en este sentido, digo, el Consejo de Seguridad se despide bajo una nota. Este o no esté de acuerdo el intendente, porque el intendente debe de respetar la mayoría, esto como una comisión. Si bien es el presidente, pero, digamos, no tiene la mayoría absoluta. Entonces, en base a eso, el Consejo de Seguridad sigue avanzando en cuanto a las resoluciones que toma. Consejal, ¿por qué usted cree que a veces los rupineses, en general, no hablo del municipio exclusivamente, del Ejecutivo, se detiene en cosas tan menores? ¿Por qué pasa eso? La discusión se detiene en si entró o no entró, hablo en este caso, ¿no? Si entró o no entró, si tocó un botón o no lo tocó, si fue o vino. Digo, ¿no hay temas más importantes a veces? Y bueno, así estamos, así estamos, Rufino. Bueno, ahí está la diferencia. Así estamos, Rufino. Pero a veces nos quedan en cosas tan babas. Nos están tocando lo más íntimo, lo de los seres muertos en el cementerio, que no lo podemos combatir al problema, y que tendríamos que estar en alarma permanente de ver cómo solucionarlo. Alarma en el sentido de estar reunidos para decir, che, ¿qué hacemos? Vamos a juntar a los concejales, vamos a hablar con el jefe de zona. Nosotros hicimos el móvil el viernes, Juan Carlos, y proponíamos de este lugar, no sé si el concejal tuvo la oportunidad de escucharlo, que estuvimos en el cementerio y digo, si no hay una disposición ya que se tomó con el tema de las cámaras, si hay una que están provisorias, digo, yo, yo, funcionario, agarro la cámara que está en la entrada de España, que me parece que está, bueno. Sí. Sí, está para eso, para nada, todavía, porque no tenés alcance. Mirá, yo pensaba el otro día, si venís desde la Bulaya y entrás a Rufino, a la derecha tenés una bajada, no te agarra la cámara ni por gusto, desde esta punta donde está, porque no tiene zoom, porque es una cámara que no es un domo, que no es 360, que no se puede acercar. Digo, esa cámara agarro y la pongo en la esquina de Lorenzetti y Solesi. Y por más que el centro de monitoreo esté, que funcione o no funcione, pongo a alguien, yo como funcionario, a la noche, a mirar a ver quién pasa y quién no pasa. Pero me parece que sería la solución que le planteó Juan Carlos de poner una cámara, pero esa cámara ahí ahora está como de, ah, mirá qué linda la cámara, estas son las que van a poner, bueno. Es agarro y la cámara, porque no hay otra solución. Un mensaje de un celular que termina en 183 con, bueno, con algunos errores de ortografía, pero se entiende. Tiene un cartel bien grande que prohíbe la entrada de personas ajenas al lugar y tiene split, que la Tansi no se meta donde no debe Gustavo Dehesa, es muy buen intendente. El latansi, el latansi, no es el intendente que no se meta en cosas que no le competen. Esto es un mensaje de un empleado de adentro, de la municipalidad. Bueno, en realidad... Ahora, también qué capacidad que tiene también, ¿no? En realidad, Juan Carlos... Y así, con esa capacidad que nos lee eso... Yo realmente, en este sentido, no voy a entrar a contestar mensaje, ni agravio, nada por el estilo, pero yo tanto como concejal, como ciudadano, si estoy con un grupo de vecinos representantes del Consejo de Seguridad y fuimos invitados por el intendente, no entramos de prepo a ningún lugar. Primero. Y segundo, Nacho, volviendo al tema que vos hacías referencia, la verdad que tenés razón que estemos, digamos, involucrados en estas cuestiones. Y vos sabés que yo lo pensaba cuando leía algunos semanarios, el fin de semana, y digo, se ocupan de la Tansi, en vez de ocuparse de la gente que tiene trabajando en negro, en vez de ocuparse de los gastos que tiene la municipalidad, que no los debería tener, en vez de sacar lo que se paga mal y lo que se estuvo pagando sobre precio, eso no lo dicen. Hablemos de todo, pero de todo hablemos. Entonces, digo, de las cosas importantes, no las sacan, se ocupan de la Tansi, ocúpense de la ciudad, en vez de ocuparse de la Tansi, ocúpense de las cosas importantes para ir resolviendo los temas día a día, para que esto se pueda ir tomando un camino de, una recorrida, digamos, realmente más prudente y un camino de soluciones para que en el futuro podemos decir, che, mirá, todos trabajando juntos pudimos llegar a este punto. Y vos fijate que yo no personalizo, no personalizo porque en realidad, si yo personalizara con el intendente, con los funcionarios, debería tomar represalia, como hacen ellos, de cada cosa que yo hago en el Consejo Deliberante. Y yo me manejo con otros temas, con otras líneas que son las líneas de trabajo, análisis, muchas veces técnico, y muchas veces con criterio para decidir el voto que uno tiene dentro del Consejo Deliberante. O sea, acá hay un tema que el intendente no se define, muchísimas cosas que se tienen que definir y muchas cosas que tiene que tomar parte que no toma parte, como en el caso de poner o no, o no aceptar, sino no poner y sacar, sino no aceptar un policía que no es de gusto para la población, ya conocido, que había estado anteriormente y tiene el rechazo de la mayoría. Entonces, bueno, como en este caso vale el ejemplo para todas las otras cosas que ocurren todos los días. Tiene temas que se tienen que estar definiendo, contestando por sí o por no, modificar o rechazar algunas ordenanzas, o vetar parcialmente, y no lo hace. Hacen lo que a ellos les conviene políticamente. Y nosotros no somos, digamos, de proceder de la misma manera. Nosotros o estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en base, no a la cara del que tenemos enfrente, sino a la situación que nos toca dirimir. Y bueno, esto no usamos otros parámetros para definir esta situación. O sea, dejamos el análisis político, digamos, medir con esa varita política para después tener que hablar o que decir o cambiar las versiones como fue en este caso. En realidad, bueno, quien tenga ganas de discutir y hablar todos los temas, nos juntamos donde ellos lo quieran hacer, en el consejo, fuera del consejo, pero acá hay que ser serios en lo que vamos a decidir. No podemos designar o poner gente en el centro de monitoreo cuando no está todavía el protocolo y la capacitación. La capacitación no técnica en base a los equipos, sino, a ver, firmaron algún contrato de confidencialidad, firmaron algún protocolo. Hay una ley provincial que la comentamos el día que tuvimos comunicación telefónica con la gente. ¿Vos le tenés a nosotros el número de la ley? Sí, con el representante Además, yo calculo que si se va a tomar gente creo que se hará algún curso y de ahí se sacarán los mejores como se hizo en su momento con el servicio de emergencia. Juan Carlos, nosotros escuchamos al encargado de seguridad y del centro de monitoreo de la ciudad de Arroldán. ¿Cómo se expresaba la forma que explicaba y el conocimiento que tenía acerca de esto? Pueden entrar cualquiera en la página de internet y tienen la nota. Buen día. Si querían ir a contestar, si no, no. Buen día. Preguntarle al concejal que va a ser con los que venden drogas. Bueno, mira, justamente hablando de ese tema, el viernes, el viernes este que viene, 19 y 30 horas, realizamos una charla de narcotráfico y adicciones en el salón del Club Español para tratar las distintas adicciones que tienen, digamos, nuestros jóvenes, adolescentes y demás personas. En realidad, con el tema de drogas está el buzón de la vida, se está trabajando el Consejo de Seguridad. A nuestro criterio hay que seguir trabajando. Hay ya responsables, digamos, profesionales, integrantes del Consejo de Seguridad a través del programa Vínculos trabajando para instalar un centro de día para lo que es contención de todos estos de estos niños y adolescentes que han caído, digamos, en este flagelo de la droga. O sea que, poco a poco, paso a paso se va trabajando y hay gente trabajando. El tema es que hay que sumarse a un proyecto en común y no sacarle el cuerpo en esta cuestión de droga. Nosotros hemos presentado ordenanza, hemos presentado un proyecto de minuto de comunicación para adherirse a distintos programas lo que pasa que, bueno, no todo está en nuestras manos. Nosotros cooperamos y seguimos en el camino para combatir y denunciar, hemos denunciado casos donde el señor Enrique Lombardi ya ha llevado anotado, lo cual hasta hoy no tenemos respuesta. No obstante esto, está el buzón de la vida donde se puede depositar anónimamente y denunciar los lugares donde se comercializa droga. ¿Sirve el buzón de la vida concejal? No. En realidad, o sea, a ver, es una herramienta más, es como si decís que sirven o no sirven las cámaras, es una herramienta más. Es una herramienta. El tema es que también nosotros como ciudadanos cooperemos y nos animemos a poner un sobrecito diciendo acá se vende droga, acá se comercializa, acá se realizan distintas prácticas nocivas para esta situación. Entonces, me parece que es una herramienta más, donde nosotros tenemos la posibilidad de seguir después si se hace algo o no se hace a través de la policía, digamos, que no es la policía común, sino es la policía federal, digamos, que combate el narcotráfico, ¿no? La gente tiene miedo y tiene temor a que la denuncia no sea anónima, siempre se tiene miedo de eso, hay mucha gente que sabe mucho de muchos casos y a veces no hacen la denuncia por miedo, porque dicen, terminan no siendo anónimo, también, te llamó telefónico cuando, Juan Carlos, lo hemos comentado, que llamás y te preguntan el apellido quién habla, ¿qué importa quién habla? Esto es anónimo. Sí, pero dicen que te ven cuando llegás al buzón, porque eso se dijo concejal también, que cuando está llegando al buzón, a ver. Sí, todo el mundo sabe quién es el buzón. Bueno, en definitiva, digamos, con respecto a esto, está en el dispensario municipal, el buzón de la vida, hay gente, por supuesto, pero en realidad, como nosotros, en su momento, con integrantes del consejo de seguridad, fuimos a abrir el buzón para sacar lo que había dentro, también nos vieron, o sea, en definitiva, ahí no hay cámaras, ahí entra y sale muchísima gente, o sea, que tenga la seguridad del vecino, que más allá de que haya alguien, digamos, no es el enemigo que lo va a ver, ni el que comercializa droga en ese lugar, entonces, bueno, es anónimo porque, digo, no tiene que firmarlo, no tiene que poner los datos, y el que lo abre, eso se guarda en un sobre lacrado y se envía, o sea, vienen a retirarlo de la provincia y le dan el tratamiento correspondiente para su posterior avance e investigación, o sea, que en ese sentido. se dice, nosotros como rufinenses, nos conocemos todos, entonces, bueno, ve uno, entra, sale, pone el sobre, no, y bueno, esto es como decir, bueno, no voy a denunciar una persona que me agredió, no voy a denunciar una persona que me robó, no voy a denunciar, no, o sea, a ver, en este sentido, no le tengamos miedo, pero aportemos lo que tengamos que aportar para que haya justicia, o sea, en ese sentido, no le tengamos miedo a las personas que no deben estar hoy comercializadas, comercializando droga, haciendo el daño que están haciendo, por un lado, y por el otro lado, también es cierto que no solo se va a combatir, combatiendo a los que comercializan droga, porque es un gran negocio y se van a ir y van a volver otros, lo que sí hay que tratar de salvaguardar a los que sufren esta enfermedad de adicciones, con respecto a ver por qué, qué es lo que les faltó, en qué condiciones están estos adolescentes y estos niños que incurren en este flagelo, digamos, le falta contención, le falta preparación, le falta alguna cosa que nosotros, los mayores, no estamos en condiciones de proveérsela, entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta y también es en lo que se está trabajando, entonces, en este sentido, creo que es una herramienta más y todo lo que se pueda hacer no hay que descartarlo, pero digo, no es el único tema ni es la única herramienta, o sea, creo que nuestra sociedad despoja y de hecho, mirá, yo con todos estos temas, ya con el intendente me siento discriminado, o sea, y esto, la droga y otras cosas es producto de la discriminación, esta sociedad expulsa permanentemente también a estos lugares por falta de contención, y yo, o sea, entiendo la situación porque en este caso, digo, el intendente me vive suprimiendo, o sea, en un principio me prohibía la entrada al corralón, al obrador, al cementerio, ahora también al municipio, digo, me siento discriminado, entonces, digo, ¿cómo es la situación? O sea, es contra la Tansi, digo, ¿cómo es el sistema democrático, el sistema de diálogo que tanto se dice mientras pueda entrar al consejo? Sí, lo único que me faltaría es que me prohíba la entrada al consejo, ¿no? Me dejan el tema droga un instante también. El tema droga no solamente la Tansi tiene que trabajar, tiene que trabajar la comunidad, pero lamentablemente había una persona que también quería poner su granito de arena a todo este trabajo, que era Osvaldo Cabrera con el tema de los escabos. porque acá no es solamente hacer la fiesta del día al niño, sacarse la foto, sino trabajar durante todo el año con los chicos, no tener los chicos en la calle, hacer campeonatos de deporte, de cualquier tipo, actividad, bueno, y Osvaldo Cabrera lo ha hecho siempre con el tema de los escabos, Nacho. le dieron vueltas en forma permanente y no le dieron un lugar para trabajar. Al último, me acuerdo que le podíamos dar ya donde está el bar de la pileta, después le iban a dar allá atrás donde estaban los autos que van por el tema del carnet conductor, bueno, pero siempre me terminó diciendo, mirá, yo ya me he dado cuenta que a mí me discriminan por haber estado trabajando en el REN, otra alternativa no hay, una discriminación del intendente en la parte política, y algo pasó porque cuando dijo que él dejaba todo, no, se alzó una voz de la municipalidad de decir, no, pará, Osvaldo, no te vas a ir, a vos te necesitamos, necesitamos que trabajes por los jóvenes de Rufino, a nadie le importó nada, este Rufino, Rufino, bueno, no soy empleado municipal, soy ferroviario, pero me da bronca que la Tansi hable de Gustavo, ahora me llama la atención, si es ferroviario, cómo sabe, cómo está instalado el centro, eso a mí me llama la atención porque yo estoy al lado de entrar a la municipalidad y no sabía que había SPRIM ni que había un cártel de que estaba prohibido la entrada, pero bueno, está bien, este hombre conoce más, y lo tomamos como verdadero. ¿Habrá entrado sin autorización de haber restringido? Gustavo, y sabe de los SPRIM también, Gustavo es Cristina Kirchner, piensa como ella y se hace lo que dice, así estamos, un abrazo a Natalio, no sé quién lo manda, 57 el número de tele. La inseguridad no se combate con más policía y patrulleros, es un problema ideológico, político, hay que cambiar las leyes, solamente un gobierno de derecha puede lograr esto con mayoría en las cámaras. Muy bien, 089 el mensaje, son todos llamados que vamos teniendo en la radio con la presencia del concejal aquí. Natalio, molesta porque ellos no fueron primero, es lamentable como piensan de esa y Solimano que la Tansi siga trabajando así y con cautela porque algunos buitres quieren que pise el palito. Los más largos son los que llegan a los teléfonos fijos. Los operadores que trabajan en este monitoreo deben ser cautos, buenos trabajadores y no chusmas, porque si no qué sentido tienen las cámaras, las cosas privadas cada uno se hará cargo, no podemos caer en esta bajeza. Otra, un oyente quiere que Natalio explique cómo es el aumento que solicita bomberos en la tasa de un peso en el sector rural, en qué porcentaje solicitan. En realidad el aumento que solicita bomberos es de 5 pesos en el recibo de la luz en el peso que hoy se aporta bomberos por el recibo de la luz en base a la ordenanza no tiene nada que ver con respecto a la tasa rural. La tasa rural bomberos recibe un 10% de lo que es el importe de la tasa rural. O sea que hoy oscilan alrededor de los 720.000 pesos por año recibe el sector rural bomberos voluntarios. Y de un peso que hace prácticamente 10 años que no se actualiza solicita un aumento para cubrir distintas obligaciones que tiene a 5. Nosotros hemos estado evaluando en reuniones de comisión nosotros digamos evaluando este aumento que tuvo como ser la tasa rural que le incrementa el ingreso a bomberos dijimos haciendo un análisis por minorizado y de acuerdo a las necesidades de bomberos dijimos con 3 pesos con 3 pesos esa es nuestra posición entre 3 y 3.50 más o menos estaría contribuyendo con un muy buen ingreso para suplir las necesidades de bomberos que realmente es una institución que tiene muchas necesidades y realmente es muy importante para nuestra ciudad como así también en el hospital Sanco lo que pasó en esa ordenanza que no se le puso cláusula de de ir cambiando como tiene la cooperativa de cláusula de gatillo entonces ya automáticamente se va cambiando el valor y esto no se cambió durante años que no sea variable este mensaje es de la siguiente 58 13 le doy la hora por las dudas estoy pasando por la plaza norte hay 3 empleados municipales sentados en vez de estar trabajando están pitando que tal mensaje de oyentes una consulta con lo anterior concejal tiene que ver con el peso o los 5 pesos que van a ir para bomberos desde la cooperativa eléctrica lo que se recauda a donde va le pregunto porque no se como es el sistema para saber como es el manejo va a la municipalidad de Rufina y la municipalidad se lo transfiere a bomberos a bomberos eso está funcionando bien se entrega en tiempo y forma y por lo que tenemos entendido en algunos meses si en otros meses no o sea como si era este mes había un atraso importante de 15 días aproximadamente en el reintegro digamos en la en la devolución de ese de ese peso ¿cuántos medidores hay más o menos? 9 mil 9 mil pesos son entonces 9 mil si o sea mira justamente este es el tema de bomberos después pasamos al tema del hospital que también recibe claro ¿qué va a pasar con el hospital? bueno también ¿cuál es igual los 5 pesos? no no lo estamos tratando yo inclusive el día viernes me acerqué al hospital para aserciorarme cuáles eran las necesidades si bien voy periódicamente a visitarlo le solicité por favor me me desaznara qué necesidad tenía o qué déficit venía teniendo el hospital y realmente hoy el hospital de Rufino con lo que llega de la provincia con los aportes de colaboración que tienen a nivel local y con los 9 mil 800 pesos que más o menos le está ingresando 9 mil y algún peso le está ingresando mensualmente del aporte del vecino a través del recibo de la luz tienen un déficit importante de 40 y pico mil pesos mensuales entonces bueno yo para esto digamos todo tema que trabajamos en el consejo nos vamos a la fuente nos informamos recabamos información entonces para esto también el hospital es una institución importante para nuestra comunidad yo creo que hay que respaldarlo y bueno aportar en cuanto al pedido que tienen para cubrir estas necesidades que son de un importe considerable si a bomberos les hace falta si porque el otro día comentábamos y se le ha desactualizado completamente que les alcanzaba para los cuarteleros y hoy no les alcanza ni para eso si en realidad tienen esa necesidad de los cuarteleros y tienen otras necesidades como ser los equipos y otras cosas que a ver si bien con esto no se cubre porque digo con 3 pesos a bomberos les va a estar ingresando 27 mil pesos aproximadamente mensual lo mismo que el hospital y el hospital tiene un déficit importante hoy que se va pasando mes a mes entonces bueno como ser el administrador estuvimos dialogando y me me mostró digamos el balance mensual el cual se rinde en la provincia también este la verdad que uno tiene que trabajar para eso también y decir bueno autorizamos un aumento porque estamos viendo un déficit y estamos viendo los números nos muestran los números nos muestran que ingresa tanto y se va tanto y en que se va digo no en pagar un bioquímico más en pintar el hospital como ser en 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 distintas cuestiones y lo estamos viendo plasmado en un análisis contable un asiento contable un análisis que quisimos claramente se ve la necesidad o sea no es que se pide por pedir y y se recibe aún cuando no se necesita se pide porque hay una necesidad y se debe otorgar porque es fundamental que tengamos funcionando bien tanto bomberos voluntarios como el hospital llanco independientemente quien esté al frente quien lo maneje de distintos colores políticos distintas ideologías políticas eso no importa lo que importa es que funcione bien la institución y que le pueda prestar servicio a nuestra comunidad tanto a los vecinos como a los pasajeros digamos de nuestra localidad porque muchas veces terminan prestando un servicio a gente que no es de Rufino pero son seres humanos que hay que asistir tanto bomberos como como el hospital entonces bueno realmente esas son las cosas que tenemos que cuidar en Rufino y valorar para que puedan seguir funcionando como corresponde hay algunas especialidades que se le paga a médicos creo ¿no? sí, sí tal cual o sea se cubren digamos sueldos de profesionales o sea hoy en distintas que no están nombrados en Rufino no, tal cual o sea eso lo cubre la cooperadora digamos ¿no? a través de todos esos ingresos consejal el otro día cuando estuve cubriendo el tema de la movilización o que en realidad algunos padres se juntaron se autoconvocaron en el jardín 320 lo vi que estaba ahí ¿qué pasó después? bueno nosotros o sea convocados por los padres nos acercamos al jardín 320 y nos encontramos bueno ya que estaban ahí estaban reunidos fuimos a ponerle el oído a ver de acuerdo a la necesidad que tenían ya estando en conocimiento porque nosotros el tema lo habíamos tratado en el mes de marzo y nos habíamos comunicado con la supervisora y con la delegada regional donde habíamos recibido respuestas muy acotadas a la situación con respecto a la designación a la creación del cargo porque no existe por un lado claro la creación del cargo y por otro lado ante la falta de presupuesto económico entonces dijimos bueno la verdad que en la provincia y esto a algunos yo sé que le molesta a algunas personas le molesta que yo diga esto pero digo no nos podemos dar el lujo que en una de las provincias más ricas de la Argentina estemos hablando de falta de presupuesto para la educación lo mismo que para la salud cuando se está gastando en una carrera de automovilismo a nivel provincial millones y millones de pesos entonces bueno para esto digo yo me reuní con los estuve presente en la reunión con los padres donde se dispuso levantar firma hicieron una nota donde la refrendaron con su firma varios padres y automáticamente al otro día viajé a Venado Tuerto a la región séptima donde estuve en contacto directo en diálogo directo con y